Con escoriaciones en distintas partes de su cuerpo resultó el joven Luis Felipe López de 26 años de edad, quien se vio involucrado en un accidente de tránsito en horas del mediodía. Gracias a Dios en el accidente solo hubo daños materiales. Un poco la presión y lo que es la diabetes, ahorita se procedió a medirle la presión y a tranquilizarlo un poco para bajar lo que es. Nada grave con los motorizados. Por lo menos nada grave, más que todo el daño material. El accidente se registró en la avenida Elena Arellano, hasta donde se presentaron agentes de tránsito de la Policía Nacional para determinar el grado de responsabilidad de los conductores. Ulises Busto Chávez, estas son noticias.